Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Charles Brubbe Carías no necesita en verdad presentación, pero bueno, si es que hay alguien en el mundo que no conoce su trayectoria como escritor, fotógrafo, líder de infinidad de expediciones, un hombre, un científico que ha descubierto nuevas especies, bueno, él naturalista obviamente y además explorador venezolano, se los presentamos así como para que lo tengan muy presente. Y le doy la bienvenida, aunque sé que es un momento de mucha vulnerabilidad y de mucha tristeza, igual para nosotros es un honor, profesor, tenerlo esta noche. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias por esa presentación. Y atento a cualquier información que necesites de mi parte. Bueno, profesor, lo primero es que queremos expresarle nuestro pesar, porque sabemos que una parte invaluable de su legado quedó allí en cenizas, en este incendio que ocurrió en su residencia, y eso nos llenó de muchísimo dolor. Queremos que obviamente comparta con los venezolanos qué fue lo que pasó allí, de qué estamos hablando en cuanto a la pérdida que ustedes ya han podido proyectar, porque eso no es una pérdida del profesor Bruber Caría, es una pérdida de toda Venezuela y de la humanidad, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, estaba en la madrugada, un ruido muy fuerte que escuchó mi hijo y me llamó la atención sobre ello, y encontramos que en todo el trabajo de 70, 75 años, estaba en fuego. Se había incendiado absolutamente el estudio, se había incendiado todo lo que estaba adentro y los libros ardían, 5.300 ejemplares, 5.300 bolívares, se van a pensar en totalmente y de unas 200.000 imágenes fotográficas. Afortunadamente, parte del trabajo fotográfico se encuentra archivado en un lugar refrigerado que tiene la Fundación Cisneros desde hace años, pero todo el trabajo que tenía acá desapareció. Lo que sí no desapareció es mi empeño de continuar trabajando. Acabo de terminar el libro sobre la cestería yecuana, la simbología de la cestería yecuana, un libro de 500 páginas que describe qué significa cada uno de los dibujos que los indígenas yecuanas hacían, hacen en sus cestas o hacían en sus cestas, como un homenaje a esa etnia y para que todo el mundo entendiera ellos mismos cómo era su arte, porque era un arte que ha desaparecido. Y es mi contacto con ellos permanente y mi empeño en regresarles a su cultura, por lo cual escribí ese libro. Bueno, ese libro se habría perdido si hubiera ocurrido el diseño un poco antes. Otro libro... Sí. Dígame. No, lo escucho, profesor, lo escucho. Bueno, el otro libro que estoy haciendo, en base a 24.000 fotografías, un libro sobre la flora del mundo perdido. Las plantas que existen en los tepullos, las extraordinarias plantas con adaptaciones como el carnivorismo, que están en la cumbia de los tepullos, en el Rojaiva, en el Cuquedán, del Chimantá, de la Uyán, tepullos, y que he fotografiado a lo largo de 60 años de expediciones, de 80 expediciones de tepullos. Bueno, esa información se hubiera perdido si yo hubiera sacado el material fotográfico hace una semana, del archivo que tenía en este lugar al que se quemó. Tengo otro libro más, que afortunadamente también se ha salvado porque, por una cosa del destino, ayer había, al Tierra había sacado toda la información referente a las plantas que utilizan los yecuanas. no todas, pero 237 plantas con sus imágenes fotográficas. Bueno, ese libro, el libro de las plantas del mundo perdido, otro libro sobre las plantas que usan los yyanomami de Ashira Yateri, esos son otros libros que están pendientes. Otro libro más que no está perdido y que ocurre a realizar, es un libro sobre los juegos de cuerdas que emplean los indígenas y ecuanas de niños, que se llama Sabina Tiri-Hatiri. Y estos juegos de cuerdas tienen origen polinésico y no asiático, como el que nosotros hacíamos cuando éramos niños, que es un juego tonto comparado con lo que hacen los yacuanas, que es extraordinario. Entonces, profesor, digamos... Digamos que hay mucho más ahora en camino para entregarle como herencia a los venezolanos y el mundo. Sin embargo, yo quiero preguntarle, cuando vio estos 75 años de trabajo así, en cenizas, chamuscados, ¿qué sintió usted, profesor? Bueno, tenía libros inculables. Quiere decir, libros de años 1300 y 1700 que valían varios millones de dólares cada libro. Tenía imágenes fotográficas que son irrecuperables. O sea, mil millones de dólares que no se podrán hacer de nuevo. Y eso, en ese momento, a las 3 de la mañana que estaba tratando de extinguir el incendio, me produjo una profundísima depresión instantánea, que tuve que inmediatamente abatir para no caer en esa información, o esa desinformación, porque me di cuenta que el tesoro más grande estaba en la memoria que tengo. Y la información que había salvado en algunas partes. Por ejemplo, había sacado la información de mi papá, abuelo, el general Rafael Capó, y junto con mi Alan, que está en Nueva York, exilado, por lo que se imaginara. Claro. Hicimos un libro que se llama Un homenaje al general Rafael Capó, era el conservador de las guerras federales. Y este libro salió ayer mismo. En lo que es la publicación global, incluida Amazon, incluida Bars and Noble. Y estoy imprimiendo en Caracas apenas 100 ejemplares, pero ya se pueden comprar por correo, a Amazon y a otras librerías globales. Profesor, ¿y cómo los podemos...? Esto quiero decir... Le quería preguntar, ¿cómo los podemos ayudar a recuperar, lo que se pueda recuperar? ¿Cómo podemos ayudar a la familia Bruber Carías? En realidad, esto es muy difícil. La asistencia que tengo, la misma asistencia que he tenido antes, que es la memoria, la memoria del público, la memoria de mis compatriotas, la memoria del universo, que he tenido... que tiene un gran estímulo para yo seguir trabajando y poder concluir con esta obra que tengo como un testimonio de lo que yo vi en mi tiempo. Claro, claro. Y eso es lo que yo pienso. Profesor, quiero también aprovechar su presencia en el programa, aunque no pudimos hacer el contacto a través del video, para que nos dé unas palabras sobre cómo usted percibe el daño que está haciendo la minería ilegal en el sur del Orinoco. Hoy justo salió ese documental en el que usted participa para hablar del daño ecológico, daño a nuestra fauna, a nuestra flora, daño a nuestros ríos, eso que están haciendo no solo extranjeros, sino también locales, aprovechándose de esas tierras ancestrales, profesor. En realidad, lo que es la minería al sur del Orinoco es una hecatombia, un desastre ecológico de dimensión a lo que todas las culturas indígenas que entran en contacto con la minería. Una de las cosas, acabo de terminar un trabajo, me pidieron que escribiera un capítulo sobre lo que era la minería en el sur del Orinoco y le expliqué que para mí la minería más grave, además de la del sur del Orinoco, es la que estaba en la Amazonía de la Rezalana y de la cual nadie habla. Hablo de la minería que está cerca del Cerro de la Merida, del Aracamuni, del Atalapo, del Ventuari, de toda esta minería que no se menciona y que está siendo ocupada por los grupos disidentes colombianos de la parte del ELN con la venia de las autoridades nuestras. Entonces, eso para mí también es gravísimo. La prudencia es para comentar que no solamente tenemos que preocuparnos del arco de los orinocos y del desastre que está ocurriendo, sino de esa minería que está en la Amazonía. Sí. Y un detalle casi tonto, que para detener esa minería simplemente hay que detener la entrada del mercurio a Venezuela. Exacto, exacto. Si cada vez tiene mercurio, se para esa minería que requiere el mercurio para hacerlo, pero ese mercurio le haría el chulo y habrá el interés de estar en el medio para que no esté detenida. Claro, eso lo puede hacer el mundo, cortar esa importación de mercurio. Profesor, solo queremos expresarle palabras de gratitud por toda esta entrega a nuestra Venezuela, a los descubrimientos, a ese amor apasionado por nuestra naturaleza, la defensa de nuestras especies y sabe que cuenta con todos nosotros, que lo acompañamos en esta tristeza de haber, bueno, pasado por este momento tan doloroso, pero también en la resiliencia que lo distingue para seguirnos aportando más y más conocimiento que puedan heredar las futuras generaciones. Gracias una vez más, profesor. Muchísimas gracias Carla Gola por esta atención suya, por hacerme la entrevista en este momento tan doloroso, pero a la vez para expresarle que es un estímulo para continuar trabajando y no entrar hacia atrás, siempre hacia adelante. Muchísimas gracias, Carla. No, gracias a usted, profesor, siempre gracias. Regreso luego de esta pausa con más. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.